Hoy visitamos a Manuel Vilca, que tuvo una cirugía exitosa. Creo que en las próximas 24, 48 horas ya le dan el alta. Hablamos un poco con él, nos comentó la situación que vivió en Bolivia y bueno, también todo el debate que se ha generado en torno al tema de la reciprocidad entre países de la región. Así que bueno, lo hemos visto a él. Ya vamos a ir a visitar a la familia oportunamente en la Mendieta. Pero bueno, visitando al director del hospital, con el ministro, con todo el equipo, al personal del hospital. Hemos entrado ahí al quirófano. Hemos hablado con enfermeras, con los médicos, con anestesistas. Hemos visto cómo están trabajando. Bueno, hemos visitado la cocina, hemos visitado... Bueno, en odontología se ha comprado un equipo de rayos muy importante. Ahora también en el vacunatorio, un equipo también importante. Así que seguimos trabajando con equipar más nuestro sistema de salud. Y como decía el ministro Buhuit, con los desafíos de Palpalá, de Perico, de seguir profundizando las cirugías que se han incrementado en el Patterson, en el Oría, bueno, en la Quiaca. Sosteniendo también el quirófano que inauguramos en Humahuaca. Así que bueno, trabajando, profundizando el tema de la descentralización con todo el equipamiento. Con todo el equipamiento que compramos también a los agentes sanitarios. Vamos a seguir avanzando en eso. Son 110 motos que hemos comprado hace algunos meses. Y bueno, vamos a seguir dotando a nuestro personal, a nuestro recurso humano, que es excelente, que es de primera calidad para que atiendan bien al pueblo.